Hola que tal de nuevo amigos Dándosis Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francis Corrid una vez más Y en esta ocasión les voy a enseñar Como con sus teléfonos antiguos Teléfonos Android que tengas por ahí tirado en un cajón Como crear vuestra propia cámara de seguridad O cámara de vigilancia para bebés En una red local Así que no os perdáis ni un detalle de este vídeo Bien, para conseguir crear nuestra propia red local De cámaras de videovigilancia O cámaras por ejemplo para vigilar a nuestro bebé No vamos a tener que desembolsar ni tan solo un euro Simplemente vamos a necesitar de cualquier terminal Android Sea uno, dos, tres, los que queramos De esos antiguos que tengamos tirado en un cajón Aunque los tenemos de reserva por si nos vaya a nuestro terminal principal Y nos vamos a tener que descargar desde el Play Store Esta aplicación totalmente gratuita que se llama IP Webcam Una aplicación que si nos vamos aquí a más información Como veis es de lo más liviana posible Ya que tan solo pesa 13,36 MB Y es apta para instalar prácticamente en cualquier terminal Android Por viejito que este sea Bien, una vez instalada Simplemente vamos a abrir la aplicación Y nos va a salir esta interfaz Donde simplemente vamos a poder cambiar Por ejemplo, preferencias de vídeo Efectos Control de energía Motion and sound Detección Registro de datos Interfaz Y lo que más nos interesa La retransmisión local Que es aquí donde podemos poner Un nombre de usuario en contraseña Yo recomiendo que si la red es segura Que es nuestra propia red Wi-Fi de nuestra casa La dejemos en blanco Y no toquemos nada de aquí ¿Vale? Nos vamos para atrás Y otra cosa que nos interesa Es el modo de audio Donde podemos habilitarlo O deshabilitarlo Y desactivar la notificación persistente Retransmitir automáticamente Al iniciar la aplicación O la parte que más nos interesa Que es iniciar el servidor Simplemente Si le damos a iniciar el servidor Vais a ver como Ahora os dejo un vídeo Donde vais a ver el proceso Donde veis como la cámara Ya por ejemplo Está activa Y aquí en la parte de abajo No sé si lo podéis apreciar bien Se nos da una dirección De internet Donde pone HTTP 2.192.178.1.85 2.80 Esa es la dirección Que vamos a tener que poner En el navegador web Para que podamos Desde un ordenador personal O desde un móvil O desde una tablet Controlar Las cámaras IP Que tengamos Que tengamos conectadas Por ejemplo Cada cámara IP Tendrá una dirección distinta Ahora os dejo a continuación Un vídeo grabado Desde el escritorio De mi ordenador con Windows Y vais a ver Todo lo que nos ofrece Desde esta página Todo lo que podemos hacer Para controlar el vídeo Grabar Etcétera Bien Bien Para controlar nuestra cámara De seguridad Que hemos creado Con la aplicación IP Webcam Simplemente vamos a abrir Un navegador web En este caso Estoy utilizando Un ordenador con Windows Se puede utilizar Un ordenador con Mac Con Linux O cualquier Navegador web En modo escritorio Que tengamos instalado En otro terminal Android O ya sea Tablet O smartphone Vale O incluso Desde iPhone Bien Lo único que vamos a tener Que hacer Es abrir una ventana Nueva del navegador Y clicar aquí La dirección IP Que nos reporta La cámara Que queremos Dar seguimiento O sea que queremos controlar Yo lo he puesto aquí En favoritos Como veis aquí Tengo la cámara Que pone 192.168.1.85 2.8080 Y nos va a salir Esta interfaz Donde Aquí tenemos Los controles de vídeo Y los controles de audio Simplemente Vamos a seleccionar Lo que más nos interese Por defecto Recomiendo Utilizar Flash Como veis Ahí está la cámara Del Waymei Wii Plus Donde está enfocando A mi tablet Y ya desde aquí La podemos controlar En tiempo real Si yo me paso La mano por aquí Veis Es una imagen En tiempo real En streaming Tenemos opciones Para activar el audio Si lo tenemos activado Desde la interfaz Del teléfono La que os he enseñado antes Si tenemos el audio Habilitado Pues simplemente dando aquí Pues se nos va a habilitar El audio Vamos a poder escuchar Lo que suceda En donde está La cámara colocada En este caso Lo tengo desactivado Para que no haga eco ¿Vale? Ponemos un audio Y aquí Si esta opción No nos fuera bien Pues podemos poder Por ejemplo Cambiar al modo browser Al modo java Javascript O al modo full screen Eso depende De lo que nos interese Y después Si seguimos bajando Tenemos algunas cosas Tan interesantes Como por ejemplo Podemos hacer zoom Como veis aquí Podemos hacer perfectamente Zoom de la cámara Podemos incluso Encender el led Habéis visto como se enciende Si miráis En la imagen aquí arriba Veis como Se enciende el led Todo remotamente Tenemos que estar conectados Eso sí A la misma red wifi Tanto el ordenador personal En este caso windows O el teléfono Desde el que queramos Controlar la cámara Así como las cámaras Que tengamos conectadas Tenemos el modo Visión nocturna Tenemos el autofocus Hold Y tenemos overline ¿Vale? Tenemos para controlar La exposición Y compensación Desde aquí Simplemente Para darle más Más claridad Menos claridad Y la calidad Del streaming Esto dependiendo De la conexión De internet Que estemos conectados Pues será más interesante Poner más o menos calidad Para que la retransmisión En el streaming Como podéis ver aquí Sea de más calidad Igualmente No nos dé fallos Yo lo voy a poner Al 50% Más o menos Aquí Al 51% Que ya me va bien Y después tenemos Dos opciones Esta de aquí Que sería la grabación Continua Y esta que sería La grabación manual Como veis Ya está empezando A grabar el vídeo De seguridad Digamos Y como veis aquí Ya nos pone que está grabando Y después tenemos opciones También como Tomar una foto Tomar una Focus Foto O guardar la foto Si tomamos una foto Se nos va a salir En otra pestaña Y la vamos a poder guardar Voy a darle stop Y como veis Si queremos ver el vídeo Que hemos grabado Simplemente nos tenemos Que ir aquí Y donde pone Video Archive En la parte de arriba Que nos va a ir A los vídeos Que hayamos grabado Desde esta página web Y simplemente Clicando en el vídeo Clicamos aquí En formato MP4 Y ya veis Como se está grabando Todo perfectamente Lo único que tiene Esta aplicación gratuita Es que en los vídeos Grabados Nos va a salir aquí Este aviso Que pone IP Webcam Free Video Record Para quitar este aviso Simplemente tenemos que ir A la página web Y comprar la versión Pro Que cuenta con una versión Pro Que nos da Muchas más utilidades Como veis El vídeo se ha grabado perfectamente Simplemente volvemos Hacia atrás Desde aquí Podemos ahora borrarlo No nos interesa tenerlo Tenemos todo el control Perfectamente Y Vamos a darle otra vez Y ahora no debería salir nada Porque el vídeo Lo hemos borrado Vamos a ir para atrás Y si nos vamos aquí Y si nos vamos aquí Pues volvemos A La conexión de la cámara Y a controlar Todo lo que pasa En la cámara Esta página web La podemos abrir perfectamente Por ejemplo En nuestra televisión inteligente Nuestro Smart TV Que tenga navegador Navegador web La podemos abrir Por ejemplo Vía la Nintendo Wii O la Nintendo Wii U Desde un navegador web Incorporado O desde las consolas Por ejemplo La Play 3 La Xbox La Play 4 Para por ejemplo Desde nuestro propio televisor Del salón Pues controlar Por ejemplo Ponerla como cámara Babycam Para controlar A nuestro bebé Por ejemplo Que está durmiendo En la cuna En otra habitación Ya os digo Que el único requisito Es instalar la aplicación En los terminales Que queramos utilizar Como IP webcam Terminales Android antiguos Son perfectamente válidos Esos que tenemos abandonados En los cajones Y Todos tienen que estar Conectados A la misma red Si os gusta este vídeo Estaros atentos Porque estoy preparando Otro En el que os voy a enseñar El proceso completo Para estas mismas cámaras Poderlas controlar Cuando estamos conectados A otra red externa Por ejemplo Cuando estamos Fuera de casa Y nos queremos Nos queremos Queremos ver Por ejemplo Lo que está pasando En nuestra casa ¿Vale? Así que lo estoy preparando Dentro de poquito Lo subiré Y bueno Decirles que esto Lo podemos hacer Con todos los teléfonos Que queramos Por ejemplo Si tenemos otro teléfono También Con la aplicación IP webcam Simplemente nos va a dar Otra dirección En este caso Yo tengo otro Voy a cambiar La dirección de IP aquí Y ahora simplemente Al entrar Se me ha cambiado La dirección de IP Simplemente elegimos El vídeo Que está cargando Elegimos el modo de vídeo Y como veis Esta es la cámara Que tengo en el exterior En el LG G3 Como veis Esta hace mucho viento Está grabando en modo Está en modo streaming No está grabando nada Si queremos grabar Ya sabéis Tenemos que darle aquí Grabación continua O grabación manual Y bueno Desde aquí podemos controlar Al igual que en el otro Todo lo que nos interese Incluso Pues como veis Hacer zoom Encender el LED Etcétera Etcétera Que queremos tomar una foto Pues para que lo veáis Le damos a foto Simplemente se nos abre Esta pestañita Donde desde aquí Vamos a poder guardar la imagen Que queremos volver a interfaz Volvemos a entrar Y lo mismo Volvemos a entrar en browser O por ejemplo Tenemos la otra opción De Sabe Focus at Photo Toast Storage Le damos Toma la foto directamente Y ya nos la guarda A nuestro almacenamiento Si nos vamos aquí Tenemos El El archivo guardado de antes Donde simplemente Lo voy a borrar Y aquí tenemos La foto Que simplemente clicando Pues podemos entrar A ver la foto Como veis Que se ha guardado perfectamente Ya os digo Que es una aplicación Muy interesante Con la cual Vamos a poder tener Tantas cámaras IP Tantas cámaras de seguridad O baby cam Como queramos Sin necesidad De desembolsar Ni tan solo Un euro Así que ya saben Me despido de vosotros Hasta el próximo vídeo En el que os prometo Que os voy a explicar Como estas mismas cámaras Poder controlarlas Desde una red externa O sea Cuando estamos fuera de casa Conectarnos a las cámaras Que tengamos repartido Por toda la casa Y ver Desde la distancia Que todo va bien En nuestra casa Lo que está pasando En nuestra casa Así que ya sabéis Si os gustan Esta clase de vídeos Donde os intento Explicar Cositas útiles Para aprovechar Vuestros terminales Android antiguos Por favor Dar un buen like Para que la comunidad Android S Siga creciendo Día tras día Nada ... ¡Fque油! 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 ¡Fque油!